Iniciamos para las noches Y llegó el sabor Para el noventa y el sol Y llegó el sabor La banda donde abrí Y que venga el sol Sonideros en la vida Panamia no pinta y siete La pequeña es de Ocelín La banda donde abrí La rompera solidera Internacional Mi compadre Patito Sabato Soledad Ahora Ya pensé de las cámaras De Pumas de Pim Sánchez por las callas El famoso pirata Patito llama casi Y el coño La van a trabajar Panamia no pinta y siete ¿Quién la toca? ¡Ánimo señores! Panamia no pinta y siete Esta noche La jurita ¿Por qué te fuiste? Panamia no pinta y siete Yo te quise Laurita ¿Cuánto te extraño Laurita? Porque te amo Todo listo ya El mamá sobre aquí Dinastía Martín La gana con la cinta Y siempre con las manos ¡Sabor! Para chicas maravillas Laurita Quim y el coño ¡Sabor! Mira new y los cinco Quim y el coño Chicorras y los cuatro Nosotros La una Algada El vas a mí Amanzalada La gana Quim y el coño Y los dos dos De Luig Que vengo a van a paniar El bar a chihuahua Para van a dos de abril Dicen El cantillo El cantillo Y con el petro La banda de la cara Siempre Paña, 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 pa Paña, 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 paña Y el famoso Sigue, rique, pa Sigue, rique, pa Para todos ustedes ¡Llego el show! Paña 97 Paña Repitió mi compadre Nefasto La buena romana Chupibanda Jatepe Toda la bandota Aguasanta Paña 97 Ayocote Insepanables Poderes Sacate lo loco Siempre con la paria Con el famoso duro Del sabor El sabor El sabor Siempre con la paria La famosa Santa Rosa Pomo titan Sabi lindo Laurita Ya se te borró De Laurita Si yo te quise Laurita Chasani plus caro Señor Laurita La bella esa Carucha Sabrosito Sabrosito del Peñor Danis Siempre con la paria Mariglioni Su pequeña Jimena La famosa Ro Alapate Cailegueros carayotas Laurita Para el chino Pedroso Hermana Juanito Calcoso El sobrieto Villanueva El sonido El sonido El sonido El sonido El sonido El sonido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!